He llegado acá, pasando, intentando caminar Tengo libertad, cada vez que intento me consumo más En medio de esta lucha quisiera volver atrás Pero solo en tus brazos puedo descansar La grima vuelve, otra vez, otra vez a mí Y no te siento igual, no te siento igual La grima vuelve a robar mi paz Y yo te quiero hallar De ese pantal Cada vez que creo tener el control No quiero fallar Al salir de este mundo está solo en mis labios En medio de esta lucha quisiera volver atrás Pero solo en tus brazos puedo descansar La grima vuelve, otra vez, otra vez a mí Y no te siento igual No te siento igual La grima vuelve a robar mi paz Y yo te quiero hallar La grima vuelve a robar mi paz La grima vuelve, otra vez, otra vez a mí Y no te siento igual Y no te siento igual Y no te siento igual La grima vuelve, otra vez, otra vez a mí Y no te siento igual Y no te siento igual La grima vuelve a robar mi paz Y yo te quiero hallar La grima vuelve a robar mi paz Y no te siento igual La grima baja Gracias.